Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Phoenix Wright Justice for All Continuemos, en el capítulo anterior, mi garganta no podía soportar la voz de la... Oh Dios, solo pensar en ella Me deprime tener que hacer esta voz Desde que Leo murió, Leo ha sido mi mejor amigo ¿Leo? Sí, Leo, el león Leo, el león, Tregent y Regina Interesantes nombres ¿Leo murió? Sí, en realidad lo mataron, mi padre lo mató ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Estoy muy segura Es difícil no sentirse cautivado cuando te mira con esos ojos inocentes ¡Fénix! ¡Por favor! Tío Oye Regina, ¿qué sabes sobre lo que ocurrió anoche? ¿Te refieres al asesinato? Ajá Mi padre fue asesinado No puedo imaginar lo duro que debe ser esto para ti Uf, como me he pasado Es cierto, el jefe... ¿Qué rayos? Vale, lo he parado porque de repente estaba sonando una cosa extraña de fondo No sé si vosotros también lo habéis oído Creo que era publicidad en internet o algo así Debería cerrar internet cada vez que grabó Pero es que entonces luego lo tendría que volver a cargar y es un asco En fin Es cierto, el jefe... Es cierto, el jefe de pista era tú Sí, el jefe de pista era mi padre Lamento mucho lo que ha ocurrido ¿Por qué dices que lo lamentas? ¡Ew! ¿Eh? No hay igual, el jefe del mundo estaba ensayando ¿Incluso tu padre? Sí, todos estaban aquí, terminamos sobre las 10 Creo que antes habían dicho 20 y dije 10, ¿no? O sea, antes, en el capítulo anterior No tengo ni idea Vale, las 20 son las 8, las 22 son las 10 Lo sé Así que si dije lo contrario es que soy idiota Después cada uno se fue a los sueños Yo fui la única que se quedó por allí ¿Por qué te quedaste? Estuve jugando con Regent Regent, así que estuvo con esa bestia Fue entonces cuando apareció la policía Cuando hablaron conmigo papá ya había muerto Para alguien cuyo padre acaba de ser asesinado Parece estar bastante animada Ojalá nos contase algo más sobre su padre Oh, le voy a presentar al chisme de su padre, entonces Perfil... Russell Barrio Tras el ensayo, papá volvió directamente a su habitación ¿Su habitación? ¿Su habitación? Sí Esa puerta de allí lleva a la habitación del jefe de pista No sé por qué, pero se fue corriendo a su habitación No sé si habría pasado algo La habitación del jefe de pista Seguramente debería echarle un vistazo Vale, pues vamos allá pues Irá carpa ab jefe de pista 28 de diciembre, carpa, habitación del jefe de pista ¿Esta era la habitación del jefe de pista? Sí, esta habitación pertenecía a la víctima Lo que significa que aquí fue donde Max y el jefe de pista se vieron anoche Ahora que lo mencionas, eso es lo que dijo Me pregunto... Ese cartel es bastante interesante Ah, es un cartel de Max Lo quiero, lo quiero Nick, lo quiero Quiero salir de aquí En fin, vamos a examinar Me suena que aquí había algo Es un poco hacer trampas, hacer esto con la memoria Pero quizás no lo sepas Pero esto se llama frac Ah, parece que no era lo que yo creía Bueno Y esto se llama la cara de alguien que ya lo sabía ¿Qué? Hay un trozo... Oh, sí Hay un trozo de papel blanco que sobresale del bolsillo del frac ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquilízate, Maya No puedes ir registrando la ropa de la gente Oh, siempre me hace sentir como si estuviera haciendo algo malo Es que siempre estás haciendo algo malo Eh, no coges el puñetero papel Dios, te odio, Fénix En fin, ¿qué es esto? Que es lo más obvio y me fui hasta allí Es una mesa para invitados Hay algunos papeles desparramados encima Ah, mira esto El soldado de Max está escrito en este papel ¡Madre mía! ¿Qué ocurre? No sabía que un mago... Este sueldo es increíble Parece estar a punto de desmayarse por la impresión ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Tanto! Increíble, eh Que lo digas Este debe de ser el papel que utilizaron para negociar el sueldo de Max El jefe de pista lo firmó y puso la fecha ¿Qué sucede, Nick? Max consiguió una subida bastante importante Pero este papel fue firmado hace una semana Y va a pedir todavía más Max, tío En fin, ¿habrá algo más que pueda necesitar? No sé Voy a comprobar un poco Por no volver Nick, mira cuántos bonitos trofeos Cierto La de premios que ha obtenido este circo Como por ejemplo Gran bingo interestatal Master de minigolfs de la asociación de jefes de pista Campeonato de rebotes con barriga cervecera Acicalado de mascotas Guau El jefe de pista tenía más talento del que podríamos haber imaginado Si es que hay solo ya más talentos Aquí hay un montón de carteles, ¿no crees? Es cierto Hay tantos carteles que no creo que eche en falta uno de ellos, ¿no crees? Vaya, se supone que nosotros somos los honestos en este asunto Pero, si ni siquiera te has dado cuenta de que he cogido uno ¡Ah! ¡Ha pangado uno ya! Eres incorregible, ¿lo sabías? Y me lo guardo yo Genial ¡Ah, Dios mío! Vale, ¿alguna última cosa por aquí? Aquí es donde el jefe de pista se maquillaba Tiene toda la gama de los colores más... Toda una gama de los colores más sutiles Como rosa chillón, por ejemplo Esto bonito es una máscara natural 100% orgánica Y aquí dice que es suave como para un bebé Potente como para un mimo El jefe de pista debía de estar muy preocupado por su piel ¡Qué metrosexual! Mola Bueno, pues a ver... ¿Nos queda algo que hacer? Espero no tener que ponerme a examinarlo todo Porque eso es un asco editarlo Igual ahora ya hay alguien en la... Casa esta de los alojamientos Y... Venga... ¡Aaah! Tío Vale, voy a hablar con Max Voy a hablar con Max Eso A ver que me diga algo sobre la subida de sueldo Seguro que cuando vuelva al centro de detención Ya se lo habrán llevado para interrogarlo Como siempre ¡Aaah! Centro de detención Cuarto de visitas Max no está aquí Lo estarán interrogando ¡Qué sorpresa! ¡No! Quería ver algún truco de magia Volverá dentro de un rato Supongo que sí Tío, ¿qué tengo que hacer entonces? Flet, write and go ¡Oh, guay! Metió ese de diciembre Flet, write and go Muy bien Hay un montón de cosas de las que ocuparse No es el momento de vaguear Pongámonos en marcha De acuerdo ¿Qué ocurre? Pareces abatida Maximilión Galactica ¿Quién iba a imaginar que era un palito de pueblo? Tía, tú también eres... Si vamos a eso Vives en un pueblo dejado de la mano de Dios allí Donde no hay nada En fin Pues... La verdad es que estoy un poco perdido Normalmente habría ido examinando todas las cosas Pero como digo Es un asco hacerlo cuando... Creo que no llegué a examinar nada aquí Debería hacerlo Es un asco examinar cuando estoy editando Porque tengo que hacer el rollo de los zooms y eso ¡Bah, lo odio! Es ese lugar en el que la nieve ha sido pisoteada ¿Qué ha sido tan patoso para dejar todas esas huellas, no? ¡No, no, 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 no! Los que hemos dejado esas huellas hemos sido nosotros A veces las investigaciones no son muy limpias ¿Cómo? Me resbalé y me caí en ese sitio de ahí Dios Los demás inspectores se echaron unas risas Cuando el fiscal me dio con el látigo Menos mal que tenían todo este nivel para bajar la hinchazón Me alegra saber que a la policía no le preocupa lo de conservar las pruebas Vale, entonces... ¿Hay alguna prueba debajo de esa... ¿Hay alguna prueba debajo de esa lona? ¡Ey, cuidado amigo! ¡El asesino está debajo de esa lona! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Te pillé! Solo era una broma ¡Ie! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué cabrón! En fin... No sé bien a dónde debería ir... Con esto ya hablé de todo, ¿no? Sí ¿Queda algo más que le pueda presentar? El perfil de su padre, por ejemplo Tras el ensayo, papá volvió directamente a su habitación ¿Su habitación? Sí Esa puerta de allí lleva a la habitación del jefe de pista Esto yo se lo había preguntado, ¿no? Se fue a su habitación... Sí, esto yo se lo había preguntado ¿Max? ¡Es Max! ¡Ey, donde está Max, por cierto! ¿No lo sabes? Pues no Has sido detenido Lo han acusado del asesinato de tu padre No pasa nada Ni que yo lo ayudaremos Max ha sido, ¿verdad? Quiero decir... El criminal ¡Por supuesto que no! Ahora mismo hay tantas cosas que me preocupan ¿Cómo cuáles? ¡Jeje! Oh Eh... Imaginaremos que era algo sexual, entonces ¿En qué piensas? ¡Regina! ¿Qué te ocurre? ¿En qué piensas? ¡Jeje! Voy a contártelo, Maya Pero solo a ti Ah Bueno ¿Qué? ¿En serio? ¿Y entonces? ¡Por todos los espíritus! ¡Eso es increíble, Regina! ¡Venga, Nick! No hay ningún motivo para hacer pucheros No os preocupéis por mí Regina dice que alguien le ha declarado su amor ¿Declarado su amor? Y no solo eso ¡Ha sido Maximino en Galáctica! ¿Por qué me lo cuentas delante de ella? Me pregunto cuánta gente habrá robado uno de sus corazones En fin Y luego, justo el mismo día, otra persona también le declaró su amor ¿Qué? ¿Quién fue? Alguien llamado Trilo ¿Trilo? Según parece Es un tenor que canta en el circo Aún no lo hemos visto Regina parece tener muchísimo éxito entre los hombres del circo Me pregunto por qué Debe de tener algún tipo de extraño poder sobre ellos Se llama Curvas ¡Qué rayos, Fénix! No es para tomársela broma Dos personas en un día Incluso yo quiero declararle mi amor Yo también Es tan mona ¿Sabéis? Lo cierto es que ahora mismo Nick está mirando a Maya Así que esto solo refuerza mi hipótesis De que estos dos son amigos especiales Vale Entonces ya hemos hablado de todo esto, ¿no? Ahora tenemos que ir a conocer a Trilo ¿Dónde puede estar? Guay, aquí ¡Qué rápido! 28 de diciembre Gran Circo Berry Entrada al circo Oye, Nick ¡Miradse allí! ¿Qué? ¡Alguien allí! ¡Disculpe! Hola Vaya, sí que es callado ¡Disculpe! ¿Qué? ¿Es eso a mí? Sí, trabaja en el circo ¿No es así? No, no No soy más que un tipo normal y correcto ¿Un tipo normal y corriente Que da la casualidad de que está en el circo? No lo creo Sí, sí que lo soy No tengo nada que ver con lo que está pasando aquí Gente, como si una persona normal Fuera a andar por el circo Vestida así Soy abogado Me llamo Phoenix Wright Yo soy medium Me llamo Maya Bueno, yo solo pasaba por aquí Por casualidad ¿No será por casualidad un feriante? No, no soy un feriante Soy un artista En realidad soy Ventriloquo Ventriloquo ¿Ventriloquo? Soy Benjamin Woodman ¡Se te gira Woodman! ¡Hombre de madera! Sí, eso Pero todo el mundo me llama Ben Ah, ya, ya, ya Es eso alias, ¿verdad? Creo que se dice el nombre artístico Vale, háblenos Ben ¿Qué ocurrió? Disculpe, Ben ¿Cómo se refiere a mí? En cuanto al asesinato Me gustaría hablar sobre los detalles Si fuera posible De verdad Soy solo un tipo normal y corriente Yo no lo sé Este tipo está tan nervioso Que me está asustando Nick, anímate Prueba a sonreír Max Galáctica ¿Me importaría decirnos algo sobre Max? Maximilión Galáctica Max, Max, Max No, no No es muy agradable ¿Acaba de decir que Max no es muy agradable? Ay, me duele la cabeza Vaya, espero que esté bien Parece que le acaba de dar un patatús Ventriloquía Ventriloquía Ben, ¿es usted ventriloquo? Solo soy un tipo normal Pero si ya nos ha dicho que era ventriloquo Oh, sí Nick, no le grites No debes hacer eso No puedo evitarlo Me está poniendo nervioso Ben, ¿le importaría mostrarme su talento como ventriloquo? Por favor, no por mucho Ahora mismo Ah, y yo ¿Por qué? ¡Ah, es contagioso! Mola Vale Creo que hasta que encontremos su muñeco No vamos a conseguir que nos diga nada Pero no tengo ni idea de dónde podría estar su muñeco Voy a presentarle A su perfil He tomado declaración jurada a casi todos los artistas del cerco Son un grupo de personajes bastante exótico No me diga Bueno, no más extraños que tú, supongo Ahí se ha pasado Lo siento, solo era para fastidiarte Y lo lograste Vamos a ver si ahora ya sí que hay alguien en esta habitación ¡Guay! 28 de diciembre Alojamientos Primera planta Habitación de Moe ¡Hola! ¡Tatachian! ¡Enhorabuena! ¡Eres la repanocha! ¡El visitante número millón de la habitación del señor Moe Karls! ¡O sea, yo! O sea que vienen muchas prostitutas por aquí, me imagino Tapones Necesito encontrar tapones Para celebrar esta ocasión momentánea ¿Te apetece una uva orgánica? ¡Solo una! ¿Has pillado el chiste que acabo de hacer? ¡Ja, ja, 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 ja! Me he escaqueado y solo te he ofrecido una No, no, no Era divertida Tu deber como ser humano es reírte La gente que no suele reírse es porque está a punto de morirse Lo pillas Maya Maya sonríe Esto es como una pesadilla Faustiana Hombre, es divertido Para mí los payasos son siempre divertidos Para mí solo su aspecto es divertido Tienes un gusto genial para la ropa muchacha Mira que modelón Podría decirse que eres una top model Me voy a casa No Nick, no puedes Mira, puedo dejar pasar un par de chistes malos Pero este payaso se ríe de sus propios chistes Todavía más que Rangu Oh mierda, lo ha hecho Vale, vale, te entiendo Pero tienes que admitir que tiene un poco de gracia No, no tengo que admitir eso Porque no es cierto En fin, hablemos con él Gran Circo Berry ¿Podrías contarnos algo más sobre el Gran Circo Berry? Es una gran historia Seguro que tenéis tanto tiempo Y no para de decir cansadas una tras otra Este circo lleva activo 20 años Todos actuábamos a las órdenes del jefe de pista Rosal Berry ¿20 años? ¡Guau! Trabajar en el circo nunca es fácil Especialmente con los tiempos que corren Las películas, la tele, los bolos Hay demasiada competencia Pero, pero a mí me encanta el circo A mí también Y por eso llevan el 20 años Trabajamos duro para mantener el espectáculo en pie Aunque nos duela los pies Nick, acabo de hacer un chiste ¡Ríete! ¡Jor, jor, jor! El jefe de pista era alguien muy respetado en el mundillo Un tipo de los buenos Incluso cuando el público no venía Russell me pagaba de su propio bolsillo Porque él sabía que yo tenía una familia de la que ocuparme A él le encantaba ocuparse de sus empleados ¡Ya veo! ¿Quién ha podido hacer algo así un hombre tan bueno? ¿Qué ocurrió? ¿Mou? ¡Tiqui-ti-ti-ti-ti-ti! ¿Qué? ¡Ugh! Lo siento, Mou Nick nació sin sentido del humor ¡No te preocupes por ello! ¡Nadie tiene la culpa de haber nacido así! Hablemos sobre el asesinato Ah, veamos Tuvo que haber ocurrido anoche sobre las 10 Después de terminar el ensayo Yo estaba hecho polvo Así que me vine aquí Cuando me fui a la cama Fue entonces cuando pude atisbarlo ¿Atisbarlo? ¿El asesinato? Así que a esto se refería Inspector Gamsho Mou fue el testigo principal del crimen Lo que presenció Dice que vio el crimen ¿Le importaría contarme lo que vio? Bueno, la policía me dijo Que no puedo contar mi historia a otras personas No diga ni una palabra Tendré que mantener la boca cerrada ¡Eso no es justo! Supongo que tienes razón Quizás pueda contaros algunos detalles Pero solo si consigues que el labios de cartón Siga un poco el gracioso Labios de cartón... ¡Espera! Se refiere a mí ¡Nick! ¡Puedes hacerlo! ¡Ahem! ¿Qué ocurre? Nada Me estaba preparando ¿Sabéis por qué cruzó la gallina en la carretera? ¡Para pasar al otro lado! Bueno Podría haber sido mucho peor Mejor sigue dedicándote a la abogacía Ey, sin pasarse Al menos he sido más gracioso que el risitas No ha sido el mejor chiste que he oído Pero lo has intentado Contaré lo que vi Lo siento, Moe Le resulta imposible ser divertido Pues los comentarios sarcásticos Acerca de lo que hacen las otras personas Suelen ser bastante buenos Esa noche Al poco de meterme en la cama Oí un ruido impresionante Increíblemente alto Sonó como un batacazo gigantesco Nada más oírlo Salte de la cama Y entonces vi Sin ninguna duda Sin posibilidad de error Vi a ese mago Eso es todo lo que vi Pero demuestra lo terrible que es ese hombre realmente Sabe más cosas sobre Max de las que cuenta Russell Barry El jefe de vista era un hombre adelantado a su tiempo Siempre añadía cosas nuevas ¿Nuevas cosas? Cuando llevas actuando mucho tiempo Los números empiezan a oxidarse Me doy cuenta de que mi papel puede ser un poco rancio A veces mis chistes pueden ser un poco anticuados Un poco rancio Pero ese simulador Lleva las cosas demasiado lejos ¿Simulador? ¡El mago! El arrogante que se cree capaz de todo Tuvo lo desfachate de decirme Tú eres uno de esos tipos graciosos, ¿verdad? ¿A qué se refiere con lo de uno de esos? Bueno, ahora el gracioso es él ¿Él? ¡Sí! Nos sacaba a todos de quicio El día del asesinato Continúe No, de ninguna manera Olvidad lo que he dicho Apuesto a que oculta algo sobre Max ¡No me digas, genio! En fin Pues... Le voy a presentar a este A ver si sabe dónde está su muñeco ¡Ah, bien! ¿Qué tal le va? Es ventriloquo, ¿verdad? ¡Así es! ¡Menuda sorpresa me llevé Cuando me contaron su secreto! ¡Tiene otra boca donde debería tener el ombligo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nya, ja, ja! ¡Era una broma! Ben no quiso decir ni una palabra sobre el asesinato ¡No! Ese problema es fácil de resolver No hablará si no tiene su muñeco trilo ¿Trilo? Si Ben no tiene su muñeco de ventriloquo Es casi imposible sacarle una palabra ¿En serio? Maestro y el muñeco Vale, ¿y dónde puede estar el muñeco? ¿Me lo vas a decir? No, claro Pues... No sé si tengo algo más que hacer aquí Voy a irme El circo... Nada ¿Dónde puede estar el...? ¡No, no! ¡Espera! ¡De ahí vengo! ¡Dios! ¡Tel sistema de desplazamiento! En la carpa quizás... ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Dónde puede estar el puñetero muñeco? Voy a volver al centro de detención ahora Igual ahora sí que está Max Y me lo puede decir él ¡No tengo ni idea! Y... Centro de detención Vale 28 de diciembre Centro de detención Cuarto de las visitas ¡Oh! ¡Son mis dos encantos! ¡Bienvenidos al centro de detención! Acabo de volver a llamarme encanto otra vez ¿Qué tenemos hoy en la agenda? ¿De qué puedo ayudaros? Bueno, hemos conseguido unas cuantas pistas ¡Maravillosamente fantabuloso! Quiero decir, fabuloso Por eso hemos venido a verle de nuevo ¿Qué ocurre? Deja de ponerse a cara terrorífica Terrorífica Muy bien, Max Hagamos de esto algo absolutamente fabuloso ¡Oh! Creo que ya sé lo que tengo que hacer ¡Toma ya! ¡Toma ya! Reunión con el jefe de pista Anoche se reunió con el jefe de pista ¿Correcto? ¿Para negociar su sueldo y demás? ¡Exacto! Llegamos a un acuerdo sobre el sueldo de mi contrato de seis meses ¿Esa es la verdad? ¿Toda la verdad? ¿Qué quieres decir? ¿Fue a su oficina solo para negociar su nuevo sueldo? Odio las mentiras y a los mentirosos todavía más que insinúas ¿Tienes alguna prueba de que yo anoche hice algo más que negociar mi sueldo? Pues supongo que estos papeles lo demostrarían ¡Toma ya! O sea, ya le habían subido el sueldo ¡Eso es! Estaba sobre la mesa de la habitación del jefe de pista No mintió al decir que había recibido un aumento bastante importante ¿Hay algún problema con ser compensado abundantemente? No con la compensación, sino con la fecha Esto es de hace una semana Max Terminó de negociar su contrato hace una semana ¡Fabuloso! ¿Qué es fabuloso? De acuerdo, te contaré la verdad Esa noche, el jefe de pista me llamó a su habitación ¿Te llamó? ¿Por qué hizo eso? Lo siento, Enganto Eso es privado El jefe de pista lo llamó Le pregunto si habría algún problema Max Quizás podría contarme de qué hablaron Bueno, no si no es necesario ¿No es por esto por lo que el jefe de pista le llamó a su habitación esa noche? ¿Será por el tema de haberse declarado a Regina? No me mires así Esto no es fácil para mí, lo sabe Ya lo sabes ¿Y qué hay de eso, Max? ¿Qué hay de qué? Ah, o fallé ¿Qué pretendes que haga con esto? Déjame adivinarlo Me lo has enseñado porque quieres que lo haga desaparecer, ¿verdad? Ouch No, 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 no Por favor, no lo haga desaparecer Te voy a intentar de nuevo Vale, me pregunto si tengo alguna prueba de algo Le llamo por... No creo que tenga la prueba que necesito Rayos A menos que este cartel diga algo No Sí, le llamo para que deje de vestirse de esta forma Nah, voy a parar Igual sí que me decía más cosas Si yo pase directamente a esto Y... No No, 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 no Vale Pues a ver ¿Dónde puede estar el muñeco de este tipo? Voy a examinar por aquí Bueno, voy a examinar en general Y cuando lo encuentre os digo Oh, wait Eh... Algo nuevo Si quiere que puede matar al jefe de pista Lo justo sería que muriera él también No Lo siento Me he pasado de la raya Eh... Estuve investigando todas las zonas Y entonces como no veía nada Le empecé a presentar... Perfiles a la gente Y... Como no La última persona a la que le empiezo a presentar Es justo la persona que hace algo En fin Lo siento Me he pasado de la raya Pero es un ser humano de lo más desagradable ¿Por qué lo odias tanto? Dejadme que os cuente una historia La mañana anterior al crimen ocurrió algo terrible Max atizó a Bain en la cabeza con todas sus fuerzas ¿A Bain? ¿El ventí loco con el problema de habla? Deberías ir a la cafetería a investigar por vosotros mismos ¿A la cafetería? Digamos que tiene que haber algo interesante allí No lo pillo ¡Njajajajajaja! ¡Njajajajaja! ¡Njajajaja! ¡Njajajaja! ¡Ah, sí! El gran circo berry es grande de verdad, ¿verdad? Deberíais llevar siempre un mapa para orientarte ¡Ah, gracias! ¡Esto es un atlas! ¡Njajajajajaja! ¡Njajajajaja! ¡Njajajajajaja! ¡Me va a dar algo! ¡De verdad que me muero! ¡Que me da un infarto! Se ríe solo para poder oír su propia voz Vale Pues vamos a la zona nueva Por fin, esté donde esté Entrada Espero que desde aquí se pueda ir Y... No Carpa Y... Venga ya, hombre ¡Al fin! Cafetería No recuerdo esta zona 25 de diciembre Carpa, cafetería ¡Uf! ¡Este lugar es asqueroso! Debe de ser por lo de anoche No habrán tenido tiempo para limpiar las cosas de la cena A causa del asesinato ¿Eso me recuerda? ¿Qué fue lo que dijo Mou? Dijo que ayer por la mañana ¿Eh? Ah, que ayer... Ayer por la mañana Aquí faltan comas Que ayer por la mañana Max había atizado a Ben en la cabeza aquí También dijo Tiene que haber algo interesante allí Nick ¿Qué tiene eso de interesante? No preguntes No Vale ¿Qué es esto? Mantened limpia la cafetería Parece que nadie leyó ese cartel, ¿eh? Quizás deberían hacerlo más fácil de entender ¡Limpiado moriréis! Sí, así seguro que limpiarían El jefe de pista no limpió Y fue lo que le pasó ¡Qué raro! No hay nada encima de esto ¡Fíjate! Pone Max Debe ser su mesa VIP No es un poco pequeña para ser una mesa VIP Aquí nunca había un menú de 10 platos Bueno, también puede comer hamburguesas, ¿no? ¡Echa obsesión, chica! ¡Uh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Parece una botella de zumo o algo así Tiene la costumbre en Fen- En Fen- Ah, en Fen- Ah, en Fen- Ah, en Fen- Al vino Le llaman zumo o mosto O cosas por el estilo, ¿no? ¡Es vino! Clarísimamente No me jodas ¡Ah, cuidado, Nick! Los cristales del suelo son peligrosos Mmm, una botella rota justo en mitad del suelo ¿Crees que quiere decir algo? Tiene que haber algo interesante allí ¿Eh? Parece que vamos a tener que volver a visitarlo ¿A visitarlo? Vale ¿Por qué me dejaste hablar con Max si todavía no tenía todas las pruebas? De hecho, espero tenerlas ahora No me volvéis, me estoy yendo a toda prisa Porque llevo dos horas aquí hablando con gente Y quiero terminar el episodio de una vez Pero no lo quiero terminar así porque para vosotros sería corto Así que voy a desmentir al tipo este Y después... ¿Dónde restos que ir? ¿Cómo se sale de aquí? Rayos Entrada al circo, vale No Oh, vale, bufet ¿Qué lío? Me monté yo solo No, no quería ir al bufet Oh, Dios mío, soy imbécil Centro de detención Bien Estamos aquí Perfecto Tal y como lo había planeado Ya no sé ni de lo que estaba hablando Pero no sería muy importante Toma ya Reunión con el jefe de pista Vale, la primera parte la pasamos rápido Que ya la acabamos de ver Eh, fuera Bueno, acabamos de ver, ¿no? Como quien dice Ah... Para sentar Bla, bla, bla El jefe de pista Lo llamó Para Esto Toma ya Toma ya Fallé Con el propio En fin ¿No es por esto Por lo que fue la habitación Del jefe de pista esa noche? ¿De dónde has sacado? De la cafetería Pero eso ya lo sabía, ¿verdad? Por supuesto Se cayó al suelo Y se rompió Todavía oculta algo más Max ¿De qué se trata, Encanto? No se cayó al suelo y se rompió ¿Ustedes son esa botella para... ¡Desfigurar a este pobre hombre! ¡Mira cómo lo has dejado! ¡B-B-B-Bren! Le golpeó en la cabeza con esa botella, ¿verdad? Y por eso tuvo que ir a la habitación del jefe de pista esa noche ¡F-Fabuloso! ¡Casi podrías dedicarte a la magia! Éxito el desbloquear Con todo lo abajo que se ve Y se sigue sin ver ropa Tengo la sensación de que el tío no lleva pantalones Lo cual no me gusta La verdad es que ayer por la mañana En el desayuno tuvimos un encuentro ¿Quiere decir que se peleó con Ben el ventrílocuo? Podría decirse así ¿Por qué te peleaste con él? ¿Ben parece un hombre tan tranquilo? Discutimos por mi corazoncito ¿Te refieres a Regina? Ese asqueroso maleducado Le dijo a mi corazoncito que estaba enamorado de ella ¿Quién toleraría eso? ¿Maleducado? ¿Estamos hablando del mismo Ben? Le dijo que estaba enamorado de ella ¿Seguro que hablamos del mismo Ben? Ese tío no tiene pinta de ser capaz de declararse Lo único que puedo decir es que me puso furioso Y tuve que atizarla en su dura cabezota Fue entonces cuando el jefe de pista Me llamó y vi que era mi oportunidad ¿Su oportunidad? Fue entonces cuando fui a la habitación Y puse las cartas sobre la mesa Le dije Permíteme casarme con mi corazoncito ¿Qué? El jefe de pista me dijo Me parece muy bien Por eso mi corazoncito es mi corazoncito Y de nadie más Ah, entiendo Como Ben me estaba causando tantos problemas Vi que tenía que hacerlo callar ¿Hacerlo callar? ¿Hacerlo callar? ¿Qué quieres decir con hacerlo callar? ¿No lo sabéis, verdad, Engantos? A menos que Ben y Trilo estén juntos Trilo no puedo decir ni una palabra ¿Trilo? El muñeco El muñeco del ventrílocuo Su nombre real es Trilocuo Pero Los muñecos no hablan Ya lo sé Por eso lo escondí Antes de que la policía viniera a apresarme, claro Si ese muñeco empezaba a soltarlo todo Sería un grave problema para mí ¿Por qué? No eras inocente ¿Lo escondiste? ¿Te refieres al muñeco del ventrílocuo? ¿Eres tan lista, Encanto? ¿Dónde lo escondiste? ¿Qué? Encanto No estarás pensando en intentar añadirlo a mi defensa, ¿verdad? Bueno Me parece sentirse terriblemente solo sin él ¡Fabuloso! Espero que haya aprendido la lección Vale, escondí a Trilo en la habitación del jefe de pista ¿No te importa ir allí y traerme a Trilo, verdad, Encanto? ¡No hay problema! ¡En absoluto! ¡Gracias, Max! ¿Sabes? No soporto ver a mis encantos en un apuro Pues no te dediques a esconder muñecos En fin Como yo ya llevo tantísimo tiempo Y ya nos han dicho lo que tenemos que hacer ¡Chao!